Música 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 ¿Cae gente? También es importante verlo Si, cae gente, cae uno Dos ¿Cae aquí? Si no, si se cual dices Caen dos, vale Busca arma Y a por ello No, no, que va, me la he liao Espero poder subir Si no me tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Entra, si ves algún arma Dime donde esta y la cojo rápido Sigo pa'lante Ruteando tu Vaya lio que he hecho Me he distraído mirando por donde caían Ya, ya habrá cosas Una palanca Nada, sigue pa'lante Espera Una mierda de los pañones eh Suficiente, suele matar de un tiro Y ademas habrá que a lo mejor no tiran nada Vale, escopeta de cinco Venga vente, 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 vamos por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Hay dos eh A ver con el compañero He tirado, le he tirado Cúbrete, cúbrete Joder, que mal Yo que se, cogete las balas Que te he dejado las balas Este lleva una sartén Venga, vamonos Eso ya lo habrán luteado ellos Así que nosotros seguimos pa'lante No, le han dado tiempo a lutear lo que han luteado En la otra dirección, coño, vente Hay un casco nivel 2 Pero que eso solo es una sala, ahí ya termina Ya, pero Ya, pero Una M4 Bueno, pero le han luteado medias No, eso ya es el último, ahí ya termina Bueno, más o menos seguro Aquí está el eco nivel 2 Aquí está el eco nivel 2 Aquí hay de todo eh Aquí hay de todo eh No se me ha tirado En la otra dirección solo hay otra Hay un casco nivel 2 ahí al lado Sartenes Hay sarten de casco nivel 2, vale Sarten donde estoy yo ahora mismo Y yo ya creo que salgo Vale, mira a ver si he dejado alguna cosa Cógetela porque ese es un invisible Si no las cojo, no las veo Ahí tu casco en el, está el eco Ahí está Si, si, paso más o menos ¿Como vas a pasar tu por detrás? A ver si te dejo algo de loot Aquí vamos a tirar del 2, vale Aquí hay otra M4, vale No tenemos loot eh, en verdad Si, yo tengo un hue de loot eh Yo ya tengo medicinas, tengo armas Me faltan accesorios Voy full equipado del 2 Vale Vale, pues vamos Espérate, espérate, llévame a la M4 Está aquí Hay sartenes por el medio eh Tengo un cargador ampliado de... Y ya me va la de escopeta No me has quitado toda Ahí va la de escopeta de sobre aquí eh Hay una acá Ahí no se cae esa aquí, venga Joder, te has pillado esa, eso, ¿no? Vale, pues... He dejado, o sea, toma Te dejo... Si te vale esto La M4 está aquí ¿Has cogido el trigo del 2? Vale, vamos Si quieres te la... Mira, aquí hay balas eh Hay balas de 5, ¿las cojo yo? Vámonos Te puedo decir lo mismo Solo tengo uno Y a lo mejor lo tengo yo que utilizar luego, ¿sabes? Dame una venda No, no, ¿te acuerdas que me lo dijiste? Toma, anda Pero coño, mira mi vida Te lo he tirado ahí No, 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 es igual Es la misma reacción, majo Te voy a por el coche, ¿vale? A ver si hay coche Tómatela, sí, sí, aquí Tómatela analgésico, eso te cura del todo Esto... Yo iría hacia el almacén eh Yo también En esta zona coge el coche ese que... Morí en la zona, ¿sabes? Bajo, bajo Vienes No se lo mace y después nos vamos hacia... Sí, a la zona Porque ya... Ah, sí Más generación para luchar, lo podemos matar a alguno Vamos a matar, chumo Ahora mismo no creo que venga nadie Sí, a ver si le voy a poner la escopeta esa a un tío al que... Al segundo que has matado, no le maté Alberto, sale co del 3 Ah, y bien ¿Tú ya tienes? Sí, sí Está bien equipado, cabrón Coño, te lo he dicho que he cogido el 3 En la sala que has dicho tú que tal Mochila del 3, sale co del 3 Sí, sí Si llueve azul Me hago una bebida No puedo volver a la puerta No, hace falta No soy tan rencoroso Aquí hay una Mi-16 Y una mira por 4 Con lo cual habrá... Si encuentras algún... Algún... Algún AWP o algo Me avisas No te lo hago rápido Un tirado de... No, ya tengo yo Ah, bueno, de eso no tengo Sí, un tirado de listora, ¿no? ¿Tienes espejitas? ¿Auxilador de escopeta? ¡Que no! Que... Si encuentras un AWP Ah, UVM No hay nada, ¿no? No estoy bien pinta Vamos a las casas de antes, anda Da tiempo Espera, te voy a lootear Mirar aquí los... No... Te voy a hacer cosas chulas Nada, balas Necesito una... Una mira de tipo rojo, ¿qué? A ver... Mira, te doy yo... No tengo... Tengo una... Pero es que la quiero yo... Toma, pasa, adelanta Acelera No, 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 no está lootea Seguro No lo... No lo dejas así, por favor Nada Porque luego nos cuesta mucho acelerar Tienes que echarlo para atrás Tienes luego que echarlo para adelante Venga Aprenda, que bien joder No tenemos... No tenemos skills, ¿verdad? No, yo no Tengo bastantes... Bueno, bastantes... Ah, hay un AWP No sé Lo voy a hacer, siete un dos garajes y tú que ha looteado pues ya está dos casas yo he looteado dos garajes como hay que otro no mueve pues me he frenado y tarda más tengo vendas para ti si me das varias me vale no ahí estamos venga vamos a ser vamos a ser majos vale vamos a intentar compartir las cosas toma toma no tú no compartes bebidas ni nada toma yo tengo dos vale pues me la quedo no no tengo el punto rojo te la daba para el sks porque era una empriada a coño de que te voy a dar me estaba sintiendo mal por quedármela y para que quieres una punto rojo para el sks no no tú porque voy a jugar con el sks de cerca y con el otro no no tiene ningún sentido eso vale tira hacia la derecha un poquito no 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 ahí justito eh justito mira de otro coche que vas a ir a cruzar la montaña que es donde había caído la zona no lo dejes pegado a algo vale bueno vaya voy a la izquierda vale o a la derecha venga voy a la derecha anda joder macho no me la lies izquierda yo pero empiezas en medio ay dios mio la cosa es quejarse en serio pero porque empiezas en medio a lo que da coño y no empiezo en medio la primera casa que he visto la semana cercana no me voy a dar toda la vuelta para luego sabes porque aquí nos encontramos luego en medio no me tengo que ir yo a la otra punta para dupear una mierda oye en algo de dime majo porque kazuya odia a tu padre que cojones que es eso se come porque kazuya odia a haishachi eso es algo de de anime y manga y esas cosas no no entai tekken ah tekken ah mira si si ya ya se me recuerda a alguien que se lo compró hace poquito que no se lo compró el otro sergio eh 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 este sergio no el otro el otro sergio el cower quien es el cower ese el cower el que juega al lol oh otro cower sale con nivel 3 si no se o sea un juego bueno mientras juega una mierda bueno cada uno hace lo que quiere con otro día pero es que haciendo eso es un ejercicio es que no se da cuenta eh esta por ahí eh te dejo balas de 9 ¿quieres? tengo tengo no 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 tengo no tengo dame o no espérate te voy a decir si tengo tengo de sobra si quieres dame dame pero si quieres dame dale dale no puedo coger mas cógetelas tu espérate que voy a tirar balas del 7 ¿vale? cogetelas tu con la venga ya estoy acelera ah uff hay un coche por ahi pero esta fuera de zona no eres al shift y ya esta ya 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 pero me gustaría llegar hasta donde quiera ir con el coche sabes imaginate que donde nos paramos imaginate que a lo mejor donde nos paramos hay gente y nos quedamos en gasolina si bueno si bueno si nos pillan y tal es un poco complicado si bueno si nos pillan y tal es un poco complicado yo lo dejare yo lo dejare en estas casas si lo looteamos eh estamos dentro de zona en estas casas no lo se las veo cerradas bueno 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 que nos quedamos aqui cerrados donde donde arriba en la casa grande en la de enfrente vale vale le veo le veo le veo me han disparado yo no se quien me ha disparado el de arriba se dispara el de arriba si bueno vamos empecemos ah ya le veo bueno le veo a medias venga le he matado esta aqui esta aqui toma revive tu hostia tu que que hay miedo venga tu revives este yo me voy a por el que he matado yo que tambien no pasa nada venga me voy a por el que he matado yo vale no no pues eso me voy a meter en la casa corre muévete me voy al piso del medio para curarme vale a curar metete a un sitio a curarte anda me voy a tomarme un kit la verdad no tengo nada da igual tomatele tu a mi tambien que no tengo kit que no tengo ah bueno yo tampoco yo voy a hacer vendas ostia 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 no se no se me han disparado a mi no has roto una ventana de mi casa es que viene por ehhh 30 le puedes lutear a salvo si tengo mira por 4 esto ya voy a tirar cosas vale para poder le veo le veo le veo le veo venga a ver que vamonos de aqui ehh vale espera cojo las vendas esta es la casa enfrente vale de 330 espérate no puedo coger mas mirillas nos vamos ya a ver que nos va a perseguir a la muerte vale seguro no necesito mas no quiero quedarme sin cosas porque este tiene neto ¿tienes hueco o no? ya no ya voy full venga ehh estas yendo ahi estan obviamente es uno ese es uno vale dices Alberto vamonos de aqui yo estoy para irme en cuanto me diga salto pero a donde ah esa es la cosa podemos ir en esta direccion pero no osea bueno ahi no es que tenemos que ir hacia ahi a ver a ver yo subiria a la montaña por aqui mira espérate hacia la zona roja la veo no? si venga vale le veo le estoy viendo le estoy viendo se va por 300 grados? 300 285 300 en W ah no lo tengo a angulo pero yo me iria ya por si por naces tu me dispara tu y nos vamos osea tu sal por patas sal por patas venga cojo coche no 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 tiene un coche al verbo si ya lo veo delante tuya me gusta como ha disparado tío da igual vamos a ver por patas sigo disparando así que tu tengo que irnos al lado eh vamonos que nos estan cayendo al lado eh yo no me iria a las casas al lado hay un buggy arriba le cogemos y nos vamos no hay que huir hay que meterse aquí dentro vente al buggy vente vente conmigo por favor y nos vamos nos piramos la zona esta tomada por culo no me apetece venga montate al buggy prepárate no 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 están disparando me cago en la madre lo parido estoy bien aguanta joder me esta reventando tío me va a tumbar me tumba tío ponte a cubierto anda ponte a cubierto anda ponte a cubierto cuelate ponte a cubierto yo ahora te voy a coger vale no yo voy a ir a matar ese tipo si bien me esta ¿ves? dime grados vale ¿estas visto o no? no ¿la montaña? ¿donde esta? está en el sur lo de 345 345 lo tengo calado yo no lo tengo calado en alguna roquita o algo no detras de la montañita esa vente para aca porfa que queda un minuto no le vio macho si sales corriendo no te va a matar si te quedas quieto posiblemente por favor Sergio queda un minuto si no empieza nadie si alguien viene por detrás si me empieza a disparar de aqui ya no salgo ahí estamos Sergio muy bien muy bien coño pero iba a ir pero quiero ver que no me vuelve la cabeza que ya me hubiera gastado por cierto todo tres kilos yo tengo más subete Alberto zona aquí punto azul punto azul que no vuelque porfa yo no iría a pegarse a la casa yo lo que no iría es por abajo punto azul Alberto si ahora vamos hacia la derecha aquí hay un sensiador por aquí cerca ten cuidado no pueden reventar puede que no puede que al tener tanta velocidad punto azul dices bueno no 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 ahora cuando sigo la carretera o no punto azul es encima de esa montaña lo que tenemos que ir las casas esas que hay ahí las dos casas juntas encima de la montaña al borde de la zona si no queremos casas queremos estar al borde de la zona vale escucha ve las casas de ahí enfrente vamos a quedarnos en eso vale que allí nadie se queda para aquí para aquí para aquí aquí abierto vale con cuidado no nos veo dentro está todo abierto no creo que estén aquí dentro no me gusta meterme en estas cosas así vale porque te vendes de las ventanas ya por eso es mejor quedarse en una de estas o en arbusto si tengo yo 103 103 ah bueno entonces no me voy a decir tengo 40 que para gastar una de una en una no o tengo 4 bebidas y 5 kits vale tengo 2 bebidas y una de las ventanas 9 vendas tengo una milla por 2 de sobra que la voy a poner no mueve yo tengo por 4 de sobra yo tengo una por 4 una por 2 y una por rojo que es la que voy a poner tengo el chaleco en la mierda macho eh a mi me han reventado el chaleco en la mierda tengo la mitad a cuánto que cuánto eh que número 138 yo 86 nos han probado eh ese cabrón tío escucha un minuto vale está lejos o está cerca vamos para allá no no me gusta nada vamos perfecto como ya vamos a la zona vamos andando o vamos en coche escucha hay un silenciador aquí arriba en 300 no se donde no lo escucho más por ahí voy por detrás vale ¿tú que hacemos? ¿vamos ya hacia la zona? no 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 ok ok corte el botón corte el botón y de abajo nada gracia porque mira escucha aquí en estos sacos te pones detrás y al otro lado tu compañero le dices que abra la puerta ¿sabes? lo revienta creo que no hay nadie por arriba vámonos 50 segundos aguanta aguanta no no pero aquí por la izquierda yo creo eh calcula bien pero que no nos pille en zona es que no va a pillar tenemos que jugar con los árboles de aquí bueno vamos pues si si con la zona pero con cuidado vamos cojamos un árbol por aquí miramos la zona de delante hacia donde vamos ahí ¿vale? vente aquí por favor quiero mirar quiero asegurarme de que no hay gente alrededor por favor bien por detrás no he dejado nada libre pues no hay nada quiero asegurarme de que no hay nada por aquí hay gente por la izquierda y hay gente aquí cerca eh si si no no están a la izquierda esos árboles de abajo es que no hay árboles casi para cubrirse que no hay árboles casi para cubrirse ese granulado y el polvo es el polvo en el polvo de la derecha y por izquierda pero es que no si te decía que quería que cerrarse esta donde está este cabrón y se han dado tiros a todos claro que nos cierre y bajamos Voy a fijarme un poco en tu zona, ¿vale? Voy a fijarme un poquito en tu zona a ver si va algo Ya lo sé Si te ven a ti, no me ven a mí Si me ven a mí, no te ven a ti Tú, va, a la zona, a la zona ¡Corre, corre, a la zona! No te lo vuelvo, no me coge Dentro de un minuto ¡A la zona! ¡A la zona! No veo gente por tu lado, ¿vale? Asegúrate que no haya nadie por encima Fíjate bien esa zona Vale, hay que empezar a andar, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos? Por tu lado, ¿no? Si ha ido, tal vez Nah, ese dentro pida bien Pa' que se distraiga Vete fijando Y ves tirando Vamos a intentar ir un poquito más adelante Vale, uno en ese Eh, dime ¿Hace falta ir para darle o no? No, 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 ni de coño Se va un poco el silenciador, ¿eh? Que cabrón Ese Le veo Avanza, tú, avanza No deja por él Son dos Acá se lo veo, ¿no? Hay que verle Solo veo uno El del árbol Y el avión a la derecha Más a la derecha Vale, está avanzando Como en su No tiene nada Sí, sí Ellos se van a quedar en zona Y van a mirar para atrás No, no, no Nos van a... Seguro que nos están cubriendo toda la zona Y se le disparan a ellos Claro, eso sí Vamos a ir sobre seguro Si les tenemos lo que... Yo no los tengo localizados, ¿vale? ¿Tú los ves, no? No, no, no los tengo localizados En el árbol 50 segundos, tú Fua, hay que correr un huevo, ¿eh? Vale, siguen ahí Hay que correr, hay que correr ¿Están en el camión? Sí, sí, le veo, le veo Yo tiraría para las casas nuestras Ya ¿Te parece? Sí, sí, sí Es que si no, no nos va a dar Es que quedan 40 segundos Se han tumbado ellos, ¿eh? Han seguido... Ahora siguen para adelante ¿Me voy a poner el aire? Vale, hay una donde va a ir ¿Dónde va, Alberto? Ah, hostia Pero lo tengo al lado, ¿eh? La derecha, no dispare No, no voy a disparar ¿Aquí nos vendemos? Tú, vente para la casa Voy a intentar asegurarla ¿Aquí va? Si es que quiere ir hacia la derecha, tú ¿La han matado? No, hay que matarlo No lo vemos aquí en esto No sé dónde está Tú, que no pillan zona esto, ¿eh? Aquí, aquí, Alberto ¿Quién estamos al lado de esta mano? Me cubro, ¿vale? Me meto aquí Pues todo aquí no está ¿Estás en zona ahí? No ¡Ah, que el aire no está aquí! Vale Estarán en una casa de estas Vale Por la izquierda no aparece ¿Qué hacemos? Vamos a ver Porque los dos tíos que venían Venían para atrás Tú, tú, la zona Ya, eso sí Salgo Joder, joder, no hace daño Mira, me cago en la madre Lo parió ¡Está aquí, está aquí! Alberto, estás solo, ¿eh? Hay otro, hay otro Vale, vete, vete, vete Está solo Hay otro ahí, ¿eh? Vale, pero no te puedo ayudar No quiero desolarle ¿Quién más ha disparado? Está aquí, está aquí ¿Te ves? Muerto Tenemos un coche Eh, no, por ahora Quiero asegurar la zona Creo que hay más gente Aquí no se rara el busto Voy a acelerar Aquí hay uno, ¿vale? Bueno, va, da igual O por cuatro Tengo siete kits, ¿vale? Tengo a full, ¿vale? Tengo once bebidas Chaleco, bien ¡Hostia, lleva la gonza! La grosa ¿La quieres? No la quiero ¿Me da tiempo? No la quiero Tú, vamos a hacer zona, tú Corre Corre, corre, corre Zona Ya, ya, 20 segundos Es lo que te digo Estamos lejos ¿Aquí había gente de Alberto? Puede ser No, es imposible Estamos con el resto Cogemos un Cogemos el buggy Y vamos a saco a Ya, ahí hay los caladores Hay que correr, ¿eh? Dentro no nos metemos, ¿no? Al seto ¿Piensan a tú? Yo sí Bueno, no estoy, pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada, mejor Valizan a uno y no al otro Vale, veo gente corriendo Por el frente tuyo Un poquito de izquierda Tengo lo que se acaba de meter en zona Voy a tomar un bofo Que tengo más tobitas Sí, yo tengo muchas bebidas Yo no tengo tantas, pero Suficiente ¿Dónde dices que hay gente? Hay que localizarle, sobre todo ahora A ver, había un tío Y me ha sido colocado Pues Por tu Doscientos piedras Vale Vale Voy a ir andando, ¿vale? No, no, no Sí, sí, ya, ya, ya Pero he tumbado Que un minuto, ¿vale? La caseta está pillando en zona Eh, no Sí, sí, sí Pilla en zona Pilla en zona Sé que tú estás muy lejos Y yo estoy al lado ¿De la caseta? No te creas Ah, yo estoy al lado de la zona Ah, vale Sí, sí, eso sí No, pero no voy a ir a la caseta Pues tú te puedes quedar cubriendo Y yo salgo corriendo desde la caseta Y si me disparan a mí Pues tú haces Yo hago de cebo Y tú disparas Me gustaría acercarme un poquito Me voy a acercarme a Tumbaito Esto está lleno de arbustos Es que puede haber alguien No, no, no No me voy a levantar Si hay alguien en la caseta no me ve Porque hay un arbusto enorme en medio ¿Estás en zona? ¿Estás protegido? Ah, yo estoy al lado Mira a ver si puedes Si hay alguien dentro de la caseta Pues mira, Alberto Fijarte Si ves algo No, no, no ¿Dónde has ido? Tú, estás cerrando, ¿eh? Está viniendo alguien hacia la caseta Corre Mira, ¿le ves? Por la línea Dos Dos tíos No hay nadie en la caseta, creo No hay nadie en la caseta, creo No lo han visto, la verdad Están en el arbusto de su bebé Vale Vale, estamos en el otro Aquí adelante Y te muevas Hay que matarlos de los arbustos ¿Yo tengo silenciado, ¿verdad? Yo también Con la MMP No es a ti, ¿no? Sí, aquí a mi derecha En... 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 Espérate que se disparen Cuando queden dos O algo así Disparas Yo no los veo, ¿eh? Le matas Si quedan dos Dismatas Vale, estoy aquí cubierto, ¿vale? Le veo, vale Le veo El del humo le veo Voy a matarle No, no, no Vale, bueno Me preparo Voy a matarle 10 segundos Están dos, ¿eh? Son dos Hay uno aquí debajo En el cráter este Ahí también Puedes salir por cualquier lado ¿Está en zona? Tú, quedan dos, ¿no? Creo que uno está donde el humo Y otro está debajo Sé que el de debajo está Sí, me ha dado En el agujero ¿Entra el agujero? Sí, sí No cuírasme, por favor Sal tú, por favor Sal tú, yo me curo ¿Por qué te has levantado? No, ya, ya Casi me matan, chaval ¿En la derecha dónde está? Está dentro del huevo, ¿eh? ¿De los dos? Uno de ellos A la derecha El otro no sé dónde está Vale, veo ese Oh, fatal, ¿eh? ¿Está viniendo? Espérate, espérate que estemos los dos con vida Por favor Vale, sal Me gustaría ponerme por detrás No la metes dentro, por favor Sobre todo ¡Ya, ya, ya! ¡Lánzala! ¿Qué te pasó con más, Dani? Déjame pasar, por favor Espérate, espérate Te ojo de salir, por favor Déjame salir, por favor Por favor Quedan dos, tú Y no se... Está aquí Viene por tu... ¡Por aquí! ¡Por ello! ¿Dónde está? Del otro lado Si tenías localizado Ahí lo por debajo Y está ahí a la izquierda No venías para la derecha Va a matar de dónde está matando yo el otro Qué asco Quería ganar Sergio Quería ganar ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que hagamos? ¡Quería ganar! Bueno, bueno, no lo voy a hacer, tío Hemos jugado bastante bien Hemos hecho bastante... ¿Cuántas bajas has hecho? ¿Eh? ¿Cuántas bajas has hecho? Yo he hecho tres Yo he hecho cinco, chacho Hemos hecho un montón Y el último lo he tumbado, tío Porque no lo he matado No lo he mandado a la baja ¿Lo has tomado en serio? ¿Cómo puedes haberlo tomado? ¿Eh? Ah, yo no te había andado a la baja De ese que has tirado al suelo Era en equipo, ¿no? ¿No anda a la baja? Claro Si lo he visto que han muerto ¿No eran compañeros? No, no eran compañeros No, no ¿Y por qué no se han matado a 3? Porque el del otro lado Sabía que estabilicen en combate Y digo, cuando mate a uno Pues ya me... Claro, tío ¡Hala! Me ha hecho bien No, porque ya no cerraba más Y el otro es que estaba Estaba con nosotros Estaba solo con nosotros Es que había uno a la izquierda Y el otro a la derecha Entra el hueco, tío Es una asquerosidad Es que el otro, ya digo Estaba solo a por nosotros A matarnos Le daba igual el resto Sabía que había otro con vida Y se la sudaba Bueno, está bien Un segundo, pues Hemos jugado muy bien Voy a comprarme unos Unos cofrecitos Venga, vamos a comprarnos dos Yo tengo 19.000 Bueno, 20.000 antes Claro, por eso Por eso voy a comprarlo Yo no... Siempre compro dos cada semana Antes compraba tres Ahora dos Me han dado Una camisa blanca Valdrá 3 centígrados Y ahora Una camisa blanca con corbata Y ahora no sé qué me han dado Y unos guantes Sí, esa es la que mandó a mí ¿La misma? Sí Tú, pero yo no sé qué me han mandado Venga, nos vemos Igualmente Venga Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y adiós Qué puto asco Cómo me gustaría haber quedado primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video